Te saludo con el gusto de siempre, además mi entera gratitud por todo el cariño que me hacen llegar, tanto aquí en las llamadas, en el estudio, en las redes sociales, en el correo electrónico, en fin, no tengo palabras para agradecer. Y sobre todo, el día de hoy que vamos a estar platicando acerca de cómo colaborar con la estabilidad emocional de nuestros hijos, como cuando somos papás divorciados. Para todos es bien sabido que de repente no existe ningún manual para convertirnos en padres, pero definitivamente es también una realidad que no existe un manual para ser padres divorciados. Es importante que tú el día de hoy pares oreja y me pongas atención a una serie de recomendaciones que yo te voy a estar haciendo para que independientemente de la situación con tu expareja, puedas seguir colaborando en la estabilidad emocional de tus hijos. En primer lugar, es importante que tú pongas atención a dos palabras. Una a la palabra relación y otra a la palabra vínculo. Posiblemente tu relación de pareja se pudo haber terminado. No obstante, el vínculo que tienes con tus hijos, ese es eterno. No hay manera de que se pueda fracturar. Entonces, partiendo de este entendido, la primera recomendación que yo te voy a hacer es que tú sepas que los niños tienen necesidades vitales. Y una necesidad vital que necesitas cubrir es la necesidad de la criatura de sentirse incluido. ¿A qué me refiero con sentirse incluido? Que tengan sentido de pertenencia. De repente, después de un divorcio, los hijos tienen dos espacios, tienen dos casas. Muchos papás se preocupan al respecto. Entendamos una cosa. Observa a los niños. Los niños, si están en la escuela, hacen amigos. En el área donde viven, hacen amigos. Si se cambian de ciudad, hacen amigos. Los niños tienen la capacidad de adaptarse de forma muy sencilla. Por lo tanto, es muy indispensable que tú tengas claro que el hecho de que tengan dos casas no está afectando su emocionalidad. Siempre y cuando tú elijas hacerlos sentir bienvenidos, que se sientan en su espacio y sobre todo, que sientan que no les estorbas. Eso es muy importante. La siguiente recomendación que yo te voy a hacer es una necesidad vital también de la criatura. Y necesita sentirse aceptado. Los niños necesitan sentirse aceptados y tú te darás cuenta en tus hijos y en general que los niños tienen habilidades y talentos únicos. Tu deber como padre es fortalecer, promover y sobre todo, aceptar esas cualidades únicas que tienen tus hijos. De repente escucho a papás que quieren que sus hijos sean futbolistas, pero ellos se sienten más atraídos por el arte. Necesitas hacer que el niño se sienta aceptado, por ponerte un ejemplo. La siguiente recomendación que yo te voy a dar es la necesidad vital que tienen las criaturas de sentirse seguras. Un niño necesita sentirse seguro. Quiero que observes este escenario. Imagina por un momento que tú, si tú que me estás escuchando, que tú tienes cuatro años de edad y que de repente vas en el auto en el asiento de atrás. Papá manejando, mamá en el copiloto. Papá y mamá van discutiendo. Papá y mamá van faltándose al respeto. Incluso hay gritos. Y tú tienes cuatro o cinco años en el asiento de atrás. Tú dime, ¿qué es lo que tú podrías hacer? Absolutamente nada. Serías víctima de esa situación. Bueno, lo mismo sucede con tus hijos. Cuando tú, que estás en un proceso de separación o ya divorciado, comienzan a tener discusiones, discrepancias delante de ellos. Lo que estás haciendo es amedrentar la seguridad de la criatura. Es importante que sigas la regla de oro. Si vas a discutir, porque de repente podemos discutir, si hay alguna discrepancia, si hay un momento de tensión para llegar a acuerdos en cómo vamos a criar a los hijos, la regla de oro es siempre en ausencia de los niños. Ellos no tienen necesidad de tener esos recuerdos. Esos recuerdos de violencia, ya sea física, verbal o psicológica, se quedan como secuelas y como heridas profundas que se llevan después a su vida adulta. Y cuando comienzan a hacer su selección de pareja, lo que van a hacer es van a elegir a una persona violenta. La siguiente necesidad, la siguiente recomendación que necesitas cubrir es la necesidad del niño de sentirse importante. De repente, cuando los papás están ya divorciados, se hace un calendario de qué días les va a tocar a la mamá, qué días al papá. Independientemente de cómo esté distribuido ese calendario, es indispensable que el tiempo que tú pases con tus hijos sea el fin de semana, unas vacaciones, un verano o incluso una tarde que sea tiempo de calidad. Tus hijos más que cantidad necesitan calidad de tiempo y más si tú no eres el papá o la mamá que vive constantemente con ellos. ¿Cómo puedes fomentar tiempo de calidad? Un juego de mesa es una excelente opción para diluir las resistencias de los niños y así poderte interesar de sus temas para que tú les puedas preguntar de su vida. Ojo, de la vida de los niños, no la vida de tu ex. No necesitan los niños ser palomas mensajeras para que después ellos aprendan a ser manipuladores e incluso chismosos. La última recomendación que te hago y la más importante de todas es la necesidad vital que tiene un niño de sentirse respetado. ¿De qué manera un niño necesita sentirse respetado? Puede sentirse respetado a través de la cordialidad que pueda haber entre los padres. Los problemas que tuviste tú con tu expareja son asunto tuyo y de tu pareja. El niño no es responsable. Entonces, necesitas también comprender que la figura de autoridad, las figuras de autoridad indispensables y de mayor influencia que tienen los niños son papá y mamá. Entonces, son ustedes los que necesitan generar acuerdos para que en ambas casas existan las mismas reglas. Claro, de repente todo mundo quiere opinar de cómo vas a criar a tus hijos. Por eso te voy a dejar una reflexión. Tu papá, tu mamá están divorciados. Independientemente de que se haya terminado la relación de pareja, somos tú y yo como padres. Y como padres estamos criando. Podemos escuchar opiniones, pero lo importante es que tú seas la figura de autoridad y la influencia directa para la formación en la estabilidad emocional de tus hijos. Ojo, si estamos diciendo tú y yo como padres la relación, obvio, no la relación de pareja, sino el vínculo como padres, si estamos hablando de tú y yo como padres, ¿qué te estoy poniendo aquí? Nosotros. O sea, no otros. Para poder inspirar a tus hijos. Muy bien, quédate con esas recomendaciones que te aseguro que van a estar a tu favor. Yo soy tu amigo Gerardo Moreno, quien siempre te escucha. Regresamos aquí en Un Alegre Despertar, en Univision, la casa de todos. No le cambies, regresamos.